Seguimos en Telenoche para hablar de los reinfectados. Estas personas que se contagiaron una y otra vez de COVID-19. Según datos del Ministerio de Salud Pública, para abril de este año, eran menos de una veintena. Y vamos con una historia que nace en Mercedes, con Ismael, un joven de 26 años, que en el medio de este periplo de reinfectarse con COVID-19, tenía a su hija, a su primera hija, a Brenda, y no pudo estar en ese momento tan importante para un padre primerizo por tener nuevamente COVID-19. Conocemos la historia de un reinfectado de coronavirus. Tres veces me dieron positivo. Así como escuchó, tres veces positivo. ¿Y por qué a mí? Está la historia de Ismael Sierra, uno de los pocos reinfectados del país. Un joven enfermero de Mercedes que cuando esperaba por la llegada de su primer hijo, se contagió de COVID-19. Y cuando pensaba que dejaba atrás la enfermedad, el virus volvía a aparecer. ¿Por qué yo? Ya me me sentra el miedo, digamos. Ismael tiene 26 años, está casado con Romina, y tiene una hija, Brenda, que nació en el medio de todo este periplo. Es auxiliar de enfermería en el hospital de Mercedes, y además trabaja en el centro de diálisis. Por su rol, siempre ha estado expuesto, pero asegura que ha extremado los cuidados. Siempre, está usando tapabocas, alcohol gel, me cuidaba. Ismael siempre tuvo temor de contagiarse. Su esposa embarazada trataba de tranquilizarlo. Yo le decía, no, Ismael. Él me decía, yo siento este síntoma. No, Ismael, tranquilo. Parece que Ismael lo anticipó. El 16 de enero pasado, tuvo su primer positivo. En la primera pasé bastante mal. Comenzó con apenas una tos, pero luego llegó la fiebre y el intenso dolor corporal. Llegué a casi 40 fiebres, 39 con 8. Entonces ahí fue lo que, no me podía ni levantar en la cama. La cabeza que me hacía así, me parecía que me iba a explotar. Su esposa embarazada, con todos los cuidados que podía tener, padeció junto a él ese momento. Duele mucho ver a una persona, un familiar, convivir con eso y verlo en la situación que lo vi, porque él no se podía mantener parado. En una casa pequeña, intentaron mantenerse aislados, pero al mismo tiempo juntos. Yo le dejaba la comida, medicación. Una casa por la ventana, por ahí, por el pasillito. Tenés ese miedo de no quererte contagiar, obviamente, ¿no? Yo decía, no, yo no me quiero contagiar, porque qué le va a pasar a mi bebé. Ismael superó la enfermedad. Para fines de marzo, con el bolso ya pronto para el nacimiento de Brenda, tuvo la mala fortuna de ser contacto de un positivo. Mientras esperaba para hisoparse, comenzaron otra vez los síntomas. Previo a eso yo tuve hisopados y me habían dado negativo, entonces dijo, son síntomas de COVID, del primer COVID. Pero está, me hisoparon otra vez ahí y positivo. Imagina ese momento para este joven matrimonio, que en días tenía programada la cesárea de su primer bebé. Estábamos ansiosos, ya estaba todo preparado para ir a tenerla a ella. Estaba afuera, ese día llovía. Y lo llaman y le dicen, Ismael positivo, se me vino el mundo abajo. Ese momento tan esperado, tan soñado, fue alterado por la reinfección de Ismael. Empecé a llorar, porque ya no podía creer, yo dije, no había mi hija. Yo en un temblor, apropiando todo, lloraba, que no sabía si llamara mi madre, no sabía qué hacer. Lo que más me preocupaba era ella, ¿no? En ese momento tenía mucho miedo, porque yo decía, tal vez me contagie yo ahora. Decía, no, por favor, otra vez, otra vez, no, no puede ser. Romina no se contagió, la cesárea fue un éxito. Brenda estaba espléndida, pero Ismael no pudo estar ahí. Conoció a su hija por una videollamada. Dice, acá está, me dice, y yo dije, ay, mi hija, y queda así. Esa emoción de poder verla. Ismael pasó su segunda experiencia de COVID-19 con síntomas más leves, pero igualmente su angustia estaba en no poder estar junto a Brenda, su beba recién nacida. Cuando pasaron las semanas suficientes para que le dieran el alta, finalmente se dio ese encuentro tan esperado. Te amo, te amo, papá. Papá te ama. Ay, qué linda. Te amo mucho, papá linda. Pese a que ya tenía el alta médica, igualmente en su propia casa, Ismael seguía usando el tapabocas, y cada vez que agarraba a su hija lo hacía con temor por la experiencia vivida. Uno con ese miedo de decir, ah, de no querer contagiarla a ella tan chiquita. Pues tener un ratito más, me dice ella, y yo digo, no, no, ya está, ya está. Y pues, tomá, ya está. Pero esta historia tenía preparada una sorpresa más. Al poco tiempo de volver a trabajar, Ismael tuvo un nuevo contacto positivo. Así que lo hizo Parón. Y adivine qué. Yo decía, le decía, ¿cómo me contagié? Porque no sé cómo me contagié hasta el día de hoy. En el trabajo, en el hospital, no podían creer, tres veces. Me asusté. La situación de Ismael fue excepcional. Hay pocos casos en Uruguay de una reinfección tan persistente. Estudios posteriores determinaron que tras su tercer positivo, la carga viral era baja. Pero recién tuvo su negativo el 10 de junio. Y desde allí, está un poco más tranquilo. Sentido como temor. Aunque se me ha ido cada día, a veces mejorando ese temor. No creo que haya una cuarta. Algunas secuelas quedaron tras esta extraña experiencia COVID. Sobre todo, cansancio y dolores de cabeza frecuentes. Espera quedar habilitado cuanto antes para poder vacunarse, para estar más tranquilo y ahora sí, disfrutar de la familia que ha formado. Y yo pienso que algún día va a pasar, como toda pandemia pasa. Pero en este momento hay que cuidarse mucho.